¿Tienes hablar? ¿No tienes hablar? Se ve morado. Se ve quemada la sexa. A ver, así, así. A ver, así. Por los dos celulares. No creo que pase. No, pero no va a salir para otro, ya no sale. Se sale, pero pasa, no pasa nada que se sale. Ya está. Ya está. Ya está. No, pues, otra. Ya. Voy a sacarlo de una caja. No, no, te la voy a dar. Te la voy a dar con caca. No, no, porque ya está. Ya está. Porque luego, Pati, la voy a comprar. Es gratis. Está. Ya está. Ya está. Ya está. Está. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!